Ya estamos al aire, buenas noches, damas y caballeros, Luciano González, bienvenidos, ya está conectado, ya llegó la primera personita, estamos en la neta del cotorreo, en Éxtasis Radio, Vicente Rocael, Alejandro Fernando Roberto, también se encuentra aquí, ya estamos en un en un programa más de la neta del cotorreo, Renato Castillo, buenas noches, mi querido Migue, vamos a comenzar, ¿Qué pasó mi gente bonita de Éxtasis Radio? Hoy ocho de septiembre del veinte dieciséis, faltan ciento quince días para que se termine el dos mil dieciséis, hoy se celebra a todos los epifanias y epifanios, a las ritas, y a los cumercindos, así que las personas que lleven este, este grandísimo nombre, felicidades, vamos a comenzar ya la neta del cotorreo, estamos hoy transmitiendo en vivo desde el triple W punto speaker punto com, la pista ya está sonando, dice, dice que hoy ocho de septiembre, pero de mil ochocientos diez, se reunían los, toda la pandilla, organizadores de la independencia de México en Guanajuato, para dirigirse a la ciudad de Dolores Hidalgo, así que, Miguel Hidalgo y Costilla, gracias por juntar a toda la pandilla y proclamar la independencia de México, claro, ahora para que un pendejete como Peña Nieto, ya haya dado las nachas a los gringos, un bu para Peña Nieto, a mister Peña Nieto, dice, ahora hasta se encabronó con este periodista de milenio, ustedes ya lo vieron ahí en Facebook, se encabronó con un periodista de milenio por las absurdas respuestas a las que el periodista le preguntaba, pero en fin, vámonos con la letra del cotorreo, hoy los deportes con mi queridísimo Luciano González, también tenemos grandes sorpresas, los toltecos regresan como los toltecos TV, también tenemos el agarrón de rolas, el sabías que y más, vámonos con musiquita sabrosa, vámonos ya, estamos ya en el triple W punto speaker punto com, Antonio Martínez, José Castañeda, y Nubia Nelly García Cepeda, la Rebe Carranza, buenas noches a todos, bienvenidos a la neta del cotorreo en el triple W punto speaker punto com, y nos vamos con la primer rolita. Y esto es, el sabor, de grupo, la potencia joven de la cumbia, en la unión americana, marcado. Abandonado, hoy me dice, repicaste campana tú al marchar, vanidosa, ¿qué te crees? Mañana tendré dinero, te buscaré, llorando, tus errores vivirás, llorando este amor, dejarás de quererme, si tal vez, olvidarme jamás. Y esto es para que lo goce, el sonido baby, de los hermanos castellano, huepa. Bienvenidos a todos los que se reúnen en mi Facebook personal de Néstor Juárez, bienvenidos a toda la pandilla, gracias por hacer este sueño realidad, compadritos. Y dice. Y vamos a bailar, y vamos a gozar. Abandonado, hoy me dice, repicaste campana tú al marchar, vanidosa, ¿qué te crees? Mañana tendré dinero, te buscaré. Llorando, tus errores vivirás, llorando todo este amor, dejarás de quererme, si tal vez, olvidarme jamás. Y la nueva generación, la banda borracha. Buenas noches, estamos reunidos en el www.spreaker.com, la pista ya está sonando, vámonos, dice toda la pandilla que se reúne en el www.spreaker.com, dice Cancerbero, mi querido Vicente Rojel, Alejandro Fernando Roberto, Marcelo Montiel Basilio, bienvenido a toda la pandilla, y ni saben que compadritos, nos vamos con el agarrón de rolas en este septiembre, bien, bien patrio, bien chévere, ustedes van a elegir algunos de estos dos cantantes que llevan por nombre Pedros, ustedes van a, van a poner ahí en mi, en mi, en mi like, ahí de, mi link ahí del video, ustedes van a, van a tener que decidir, por quien, esto es, esto que dice así. En este mes patrio, ustedes deciden, mi queridísimo Pedro Infante, un mix de Pedro Infante, mis queridísimos compadritos, así que ustedes, deciden, o, o también por este, mi camarada, Pedro Fernández, un mix aquí de Ectasy Radio, ustedes deciden, compadritos, en este mes patrio, si Pedro Fernández, o Pedro Infante, René Castanon, buenas noches, mi René, buenas noches a toda la pandilla que se reúne, llámele al cuatro cero cuatro siete seis nueve setenta y cuatro treinta y ocho, y Luciano González, con mi querido, con mi querido Pedro, Pedro, pero que mi querido Luciano, Pedro Fernández, o Pedro Infante, compadre, así que tú me escribes ahí, y yo te lo pudo, porque hay varios, Pedro Fernández, vámonos, compadres, vámonos, se la ponemos, se la ganó, mi querido Luciano González, nos vamos con Pedro Fernández, y nos vamos con esto. Uno, dos, tres Tienes una cosa que sabes que, tienes una cosa que sabes que, ay me encanta, me encanta, tú 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 me encanta, Lo que yo necesitaba, tú me encantas Cuando me miras, me encantas Cuando me besas, me encantas Tú me abrazas, me encantas Y te pasas, me encantas Y todas las pandillas se animan a la bienvenida Bienvenida a Linda Guillén, Roberto Garay Bienvenidos a toda la pandilla que se reúne en el www.spreaker.com Los saludos a su amiguísimo Néstor Juárez, el maestrín Para invitarlos este 25 de septiembre al Calo Hum, Georgia Ya estaremos informando más adelante, compadritos, lonche, señores, lonche Tienes una cosa que sabes que, tienes una cosa que sabes que Ay, me encanta, me encanta Tienes una cosa que sabes que, tienes una cosa que sabes que Ay, me encanta, me encanta Me gusta como bailas, como te mueves Me gusta como besas, cuando te atreves Tú tienes esto que me encanta, que me aporta la garganta Que me sube, que me baja, que me prende, que me apaga Todo aquello que buscaba, lo que yo necesitaba, tú me encantas Tú tienes esto que me encanta, que me aporta la garganta Que me sube, que me baja, que me prende, que me apaga Todo aquello que buscaba, lo que yo necesitaba, tú me encantas Cuando me miras, me encantas Cuando me besas, me encantas Y tú me abrazas, me encantas Y te pasas, me encantas Cosita linda Te encanta Cosita hermosa Te encanta Otra cosita Me encanta Ay, mamacita Me encanta Bienvenidos al www.speaker.com Y nos vamos con los deportes Saludos a todos los tortecos TV Claro que sí, mi compadrito Vicente Rocael Alejandro Fernando Roberto Nos vamos con los deportes Ya se me había descompuesto la matraca Pero ya la arreglamos Ya estamos aquí Ya viene mi queridísimo Luciano González Con los deportes Y esto dice así Bienvenido Bienvenido mi queridísimo Luciano González Nos vamos Nos vamos Con los deportes Compadrito Bienvenido mi compadrito Luciano Buenas noches mi Néstor Buenas noches a todas las bandas De esta tierra del planeta El cotorreo ¿Cómo estamos mi Néstor? Pues aquí con todo el punch Aquí visitándonos Harta pandilla Roberto Garay Vicente Rocaela Linda Guillén Mali Santiago También bienvenida Estamos aquí Todos todos reunidos Esperando los deportes Y que nos digas Qué es lo que sucede Qué es lo que están tramando Qué es lo que se nos viene Esta semana Mi queridísimo Luciano González Así que el micrófono Está abierto para ti Miale López Bienvenido Vamos a hablar tantito Rápidamente De la decepción mexicana La selección mexicana Jugó el viernes Contra El Salvador Quedó 3-1 Y el martes Jugó contra Honduras Néstor La selección no da una La selección es prácticamente un desastre Con ese entrenador Todos piden la cabeza del entrenador Incluso Jorge Vergara Propietario de Chivas Dice que Osorio Debe estar fuera Y que con Miguel Herrera El tri estaría mucho mejor Ah, qué barbaridad Hace un tiempo cuando Cuando pasó el problema de Miguel Era uno de los que Decía que Miguel Herrera Tenía que irte Ahora lo quiere de regreso Un propio propietario de Chivas Jorge Vergara Quiere de regreso al Piojo Para mí la selección Te lo comenté el viernes Mi Néstor La selección es un desastre Es para mí Una de las mejores actuaciones Que ha tenido la selección Ahorita el martes No se le ve juego No se le ve entusiasmo No se le ve nada No se le ve en gana Con tanto dineral Que les pagan a estos jugadores Tan siquiera que lo hagan Por la afición Que los va a apoyar Mi Néstor Ni tan siquiera por la afición Lo hacen Sí, bienvenida Mi Rosy Zarco también Mira, mira Este, mi queridísimo Luciano Tú, tú que eres el experto Y tú que Que la pandilla Te está esperando Para que escuchen Para que escuchen Todos estos comentarios La verdad es que Sí se merecen pamba Compadrito Pero Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer, compadre? Bueno Se acabó Se acabó la ronda De grupos De esto Este Viene el hexagonal final Esperemos que Contra Estados Unidos Que es el primer partido Del hexagonal final De noviembre Sea otra historia Porque ahí ya no va a ser De que Si gano o no gano Es el hexagonal final Para Para el mundial de Rusia 2018 Y esperemos que México Tenga otra cara Sobre esos partidos Pues esperemos Mi queridísimo Luciano Esperemos que Que pues Hagamos changuitos Por favor Yo la verdad Sí, sí digo que Que pues está Está mal esto Y bueno Y toda Toda la pandilla Aquí de hecho Han dejado sus links Han dejado sus comentarios Aquí en la página De tu servilleta Pero Bueno ¿Qué le vamos a hacer Mi Luciano? Échale compadrito De modo Este Se renuevan las actividades En Europa Se renuevan las actividades También en México Este Tenemos partidos En Europa Para mañana En España La Real Sociedad Juega mañana Este Contra el Español Se enfrenta Carlos Vela Contra Diego Reyes Diego Reyes Un Malísimo partido Que dio contra México Pero bueno Mañana juega Real Sociedad Contra el Español ¿Qué le vamos a hacer